Efectivamente, nosotros estamos alineándonos con la CEMUSI a nivel nacional, que nos convoca a un paro para este día 4 de junio, para el día de mañana. Ya hemos informado a través de algunos medios de comunicación a la comunidad, principalmente para que no se acerque al servicio público, que es el municipio en este caso, ni a Dideco, ni al municipio acá en el edificio consistorial, porque las puertas van a estar cerradas, no va a haber atención de público, y sí vamos a tener una jornada de reflexión y de trabajo interno con la finalidad de alinearnos, al igual que el 80% de los municipios de la región, adherirnos a este paro, que tiene motivos bien importantes para nosotros. Y, bueno, primero el rechazo absoluto a la creación de cargos a través de la alta dirección pública municipal, que tiene que ver con eliminar los cargos directivos que son de planta y tener la modalidad de contrata y que sean concursables. Para nosotros eso es de suma importancia, ya que si esto llegara a ocurrir, se eliminaría un poco la carrera funcionaria. Entonces van a privilegiar el tema de la contratación. A contrata, valga la redundancia, lo que también quieren aumentar en número. Por lo tanto, con eso, una, se entregan trabajos de menor calidad, con menor estabilidad laboral, y lo otro es que también los organismos públicos, que son autónomos, terminarían teniendo aún un poco más de politización, me refiero a partidos políticos, ya que la contrata, como usted debe saber, o la gente a lo mejor no sabe aclarar, que las contratas son los que tienen términos de contratos por año. Y generalmente cuando hay cambios de autoridad y licia, son los que se van del servicio, junto con los honorarios. Nosotros en este sentido estamos apostando a que esto no ocurra y que se aumenten las plantas. ¿Por qué el tema de la aumenta de las plantas? Porque es un trabajo mucho más digno, que tiene más estabilidad, y también destacar que las plantas no se han modificado desde 1994. Las plantas se dan según el número de habitantes de la comuna. De 1994 al 2012, 2013 ya, perdón, nuestra comuna ha aumentado bastante el número de habitantes, nuestra planta no ha sido modificada. Eso también ha perjudicado a la carrera funcionaria, y nosotros vamos a rechazar absolutamente ese proyecto de ley. Presidenta, la adhesión acá en Puerto Aysén, en la municipalidad de Puerto Aysén, ¿qué porcentaje podríamos detener? Bueno, nosotros en Asamblea, acogía esta moción por unanimidad. Nosotros también tenemos el apoyo de muchos compañeros que son honorarios, que también van a apoyarnos en esta instancia, y también vamos a estar en conversaciones durante la tarde con la Dirección de Educación Municipal. Eso sí que nosotros tenemos súper claro que no vamos a perjudicar a los niños de los establecimientos educacionales, porque sería injusto también para ellos que nosotros les cuidamos a los choferes que estén en paro. Nosotros vamos a darle continuidad a ese servicio. No obstante, los ejes principales del municipio, por decirlo de alguna forma, en la atención de público, que es Dirección de Desarrollo Comunitario, que es el edificio consistorial, el juzgado policial local, y la bodega van a estar cerrados, sin atención de público. ¿Qué antecedentes hay a nivel nacional? ¿El paro tiene una adhesión contundente? El paro tiene una adhesión contundente. Son 60.000 funcionarios municipales en paro, 345 municipios. En la región, nosotros hemos estado en contacto con nuestro presidente regional, Claudio Quinán, que es de la localidad Puerto Cisnes. Nos ha informado que hasta el momento de 10 municipios, 8 mañana se van a ir a paro. Y eso nos tiene bastante contentos, porque tenemos el paro en las dos localidades más importantes de la región, que es Coyhaique y Aysén, también está Puerto Cisnes, está Cochran, Chile Chico. Tenemos también a Ibañez, y nos falta confirmar a los otros dos municipios que no hemos tenido contacto por un tema más de contacto telefónico, que es un poco más difícil. Bueno, para los usuarios, ¿esto es solamente el día de hoy? Este es un paro de advertencias, solo por el día de mañana. Más que nada, pedirle su comprensión. Nosotros siempre hemos sentido el apoyo en el sentido de la comunidad, es solo por un día, y por lo tanto también nosotros nos hemos encargado de que se difunda, para que ellos no asistan mañana, ya que hoy día es el último día de atención del público, mañana es un paro de advertencias, solo de 24 horas. Ya estamos esperando el resultado de la comisión, que está por aprobar o por derogar este proyecto de ley. Y también, bueno, dentro de las demandas, también es importante, una demanda muy importante, no solo para los funcionarios municipales y públicos, sino que yo creo para toda la sociedad chilena, y especialmente para el mundo del trabajo, exigir un cambio en el modelo de AFP, porque hemos visto, no solo los funcionarios públicos terminan con pensiones miserables, sino que toda la clase de trabajadores, y que eso es injusto para nuestro país y para los trabajadores de Chile. Eso es parte también de la demanda, ¿no? También es parte de la demanda.